El primavera, yo tan sin frenos y el que es... ...en esa herida. Entonces, espero que la disfruten con mucho cariño para ustedes. Éramos tan distintos como la luz y la sombra. Éramos tan distintos como el calor y el frío. Yo tan invierno, el primavera. Yo tan sin frenos y el que me acelera. Yo era el trago de whisky y el alcohólico amor. Éramos tan distintos que creamos amor. Tan extraño y perfecto, tan caótico y bello. Tan pregunta y respuesta, tan duda que quema. Y ahora que estoy sin tus besos, que me ves de sangrarme hasta los huesos. Y ahora estoy de rodillas y mis lágrimas abren las heridas. Necesito sutura en la herida. Éramos tan distintos como enero y diciembre. Tan cercanos, tan lejos, como jueves y viernes. Como el sol y la luna, como Adán junto a Eva. Como el viento que sopla y genera tormentas. Y ahora que estoy sin tus besos, que me ves de sangrarme hasta los huesos. Y ahora estoy de rodillas y mis lágrimas abren las heridas. Necesito sutura en la herida. La herida. Yo era el beso que buscas, tú los labios que quiero. Tú eras mi paradigma, mi modelo de hecho. Tan extraño y perfecto, tan caótico y bello. Tan pregunta y respuesta, tan duda que quema. Y ahora que estoy sin tus besos, que me ves de sangrarme hasta los huesos. Y ahora estoy de rodillas y mis lágrimas abren las heridas. Necesito sutura en la herida. La herida. Muchísimas gracias.